¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Solo quería hacer un video corto el día de hoy y tampoco es en realidad algo que sea totalmente nuevo, digamos. Pero yo quiero compartirles algo que me gustó mucho. Hace ocho años que yo tengo este afinador para afinar guitarras en el que puedes cambiar la frecuencia y que también además es un metrónomo. Es un muy buen afinador. A mí me gustaron mucho desde que los conocí. Ya tengo ocho años con él y el afinador sigue trabajando de manera perfecta. El único inconveniente que yo encontré hasta el momento es que este afinador usa una batería y es una batería CR2032. Es como estas baterías redondas que usaban antes algunos relojes. Y recuerdo en una ocasión que estábamos en un evento en donde un guitarrista tenía un afinador de estos y se quedó sin batería. Nos costó mucho conseguir la batería. Tuvimos que ir efectivamente a una tienda de relojes para poder conseguir la batería y poder seguir funcionando. Hace poco tiempo yo descubrí que Fender sacó una nueva línea de afinadores. Pero la diferencia es que este afinador se carga a través de USB. Trae su propio cable USB. Entonces ya no nos vemos en el problema de las baterías. Les voy a mostrar el Fender Flash recargable. Es un afinador muy muy preciso con muy buena iluminación. Pero además les voy a comentar los detalles. El afinador lo podemos cambiar de modo. Podemos afinar guitarra, podemos afinar bajo, podemos afinar un ukulele, podemos afinar violín. Podemos también cambiar la afinación para hacer afinación abierta en re, afinación abierta en sol, que es open G o open D. Podemos afinar en bemol, incluso en doble bemol. Les voy a mostrar. Yo tengo dos modelos. Tengo el flash recargable que viene más o menos en un color gris alrededor y la pantalla negra. Y el flash dark que es completamente todo negro. Me imagino que habrán muchos otros en el mercado. Este afinador anda alrededor de $20 dólares. Y pues quería recomendárselos. En realidad voy a estar haciendo videos de algunos tips, de algunos equipos que voy a ir probando. Y pues quería compartirles esto. Como les digo, tal vez no es nada del otro mundo ni es nada nuevo en realidad. Pero es algo que nos puede servir mucho a nosotros los guitarristas e incluso a otros músicos bajistas, violinistas. Es un afinador muy preciso. Se los recomiendo mucho. Nos estamos viendo entonces en el canal. Hasta la próxima.